a milagro aparte de ser simpática, alegre, dinámica, aparte muy guapa también se caracteriza por su manera sexy al vestir pero esta vez sus seguidores la criticaron porque en el programa de la tarde lució un vestido corto de seda que muchos de sus seguidores le dijeron que o era camisón o parecía baby doll ¡Suscríbete al canal!